El Instituto de Unas Chambro de Cabo San Lucas te invita a que te inscribas en los cursos de inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina de revolución. Te esperamos. Teléfono 1443689 en Cabo San Lucas. Bueno, como bienvenida le vamos a decir lo que es Rotarac. Club Rotarac Cabo San Lucas es un club social el cual está encargado de ver las necesidades que tiene la comunidad y de cual apoyarlas. Nuestros proyectos que destacan son limpiezas de playas, nuestro juguetón Rotarac, nuestro pequeño vestín y también lo que es nuestra Semana Mundial Rotarac. A continuación nuestra compañera Ana les hablará lo que es la Semana Mundial y los eventos próximos que tenemos. Nuestra Semana Mundial Rotarac se celebra desde 1963 y fue a través de que se inauguró el primer club Rotarac en Estados Unidos. Por lo tanto, la familia Rotary instituyó la Semana Mundial del 9 al 15 de marzo para que los clubes Rotarac del mundo se dieran a conocer y que las comunidades en donde están los conocieran, dar un poco más de difusión a nuestras actividades sociales. Esta semana Rotarac en Cabo San Lucas la vamos a hacer con dos eventos magnos para todos los cabellos. El primero que tenemos destinado es el de los globos de Cantoya que se llama Iluminemos Cabo en el cual es que se pretenden lanzar aproximadamente 100 globos de Cantoya en la bahía el viernes 13 de marzo a las 6 de la tarde y en el cual tenemos un costo de 60 pesos el globo. Queremos que las familias cabeñas pues se integren a lo que son nuestras actividades y nos conozcan. Tenemos redes sociales activas para que cualquier información que tengan pues la hagan llegar y sobre todo disfrutar de este bonito espectáculo porque va a ser muy divertido y muy reconfortante ver a muchas familias ahí con nosotros en la playa. Hace aproximadamente un par de años estábamos viendo la posibilidad de realizar un Blogger Fest ya que en la entidad no se había realizado uno como tal. Destacando la importancia de las redes sociales en nuestro tiempo y el boom que hizo el YouTube decidimos hacerlo con los Bloggers. Estos son personajes en la YouTube que hacen videos de subidas diarias o bien de temas relevantes o temas triviales. Escogimos a 7 personajes de los cuales sabemos que tienen buena aceptación en las redes. Escogimos al señor Morfosaurio, a Jacobo Wong que ellos dos cuentan alrededor de medio millón de suscriptores. También escogimos a Cés León, a Vanas TV, a Erika y a Celigrine que cada uno de ellos tiene 50 mil suscriptores cada canal. Y también escogimos a Mogo TV. Mogo TV es un pageño, es un talento bajacaliforniano y él tiene 48 mil suscriptores el día de hoy. Ellos van a ser nuestros invitados de la Semana Mundial Rotarac. Van a convivir con nosotros en la semana, en nuestras actividades y también van a tener la oportunidad los jóvenes de Cabo San Lucas de convivir y tomarse una foto o pedir un autógrafo con ellos y tener una tarde de convivencia. Será el sábado 14 de marzo en el Baja Yonji a las 4 de la tarde. Pretendemos que tenga una duración de 5 horas para que todos los jóvenes tengan la oportunidad de platicar, conocer y tomar su foto con cada uno de ellos. La venta de nuestras pulseras se irá dando a través de las redes sociales. También vamos a vender en el Baja Yonji, en el Capitán Tonys, en el Grupo Fénix y en el Refrigeración de Occidente que son los que nos patrocinan este evento. Igualmente este es el primer evento que se hace con Blogger aquí en Los Cabos y por lo tanto pues espera una respuesta positiva de los muchachos porque son ellos los niños de entre 12, bueno inclusive más chiquitos que se les pasan sus horas de diversión en YouTube. y bueno estos chicos pues han revolucionado las redes sociales, han revolucionado todo, entonces se pretende que el impacto sea principalmente en los adolescentes y adultos. Los Globos de Cantoya en realidad pues tuvimos nosotros por parte del club tuvimos un pequeñísimo evento entre nosotros y en el cual tuvimos una respuesta bastante positiva porque nada más éramos nosotros pero se agregaron más personas cuando lo estábamos realizando, por lo tanto vimos que era un muy buen proyecto para realizarlo, además de que este se quiere hacer para recaudación de fondos de nuestro propio club, pues igual nosotros también requerimos de algunas cosas para los proyectos. Este es un proyecto muy padre porque se quiere integrar a la familia completa, o sea ese no va dirigido a los jóvenes nada más, sino también a los niños. No sé si han tenido la oportunidad de alzar un globo de Cantoya y es prácticamente es un trabajo en equipo el hecho de elevar un globo de Cantoya y aparte de disfrutar un buen espectáculo siendo más de 100 globos, eso es lo que se pretende. Tenemos también un teléfono de contacto que es con la visa y es el 624-155-4356, ese es el teléfono por si alguien quiere marcar directamente, mensaje, whatsapp, twitter tenemos, facebook, ahí estamos a la orden. El Club Rotaraca o San Lucas es un club social que nos enseña a desarrollarnos profesionalmente, a fomentar la amistad y también a desarrollar el liderazgo, por tanto se invita a los jóvenes de 18 a 30 años con estas capacidades, con estas virtudes, con estas ganas de hacer algo por la comunidad. Tienen que asistir a nuestro club, nosotros sesionamos en el Hotel Playa Grande los días sábados a las 7 de la noche en el Salón Santiago de las Coras. De ahí nosotros les informamos lo que es el club, que es una organización no política, no religiosa, simplemente con el gusto de servicio a la comunidad, así también desarrollándonos profesionalmente como había comentado anteriormente y desarrollamos proyectos, eso es muy importante, cada miembro del club le damos la oportunidad de desarrollar un proyecto, pequeño o grande, pero que lo desarrolle, que lo lleve a cabo. Todo se materializa, es algo muy chévere porque se le da oportunidad a cada idea de cada joven de desarrollarlo y proyectarlo y materializarlo. Podemos hacer proyectos en la comunidad o proyectos internacionalmente, esa es la oportunidad que tiene el Club Rotaraca o San Lucas y yo creo que es una buena manera de invertir tu tiempo.